Leía yo el otro día en nuestras redes sociales una persona que nos comentó que esa persona es actor sin haberse preparado, ¿no? Como diciendo, yo no necesité prepararme y ya hago lo que amo. ¿Cuál es el riesgo en esta carrera de confiarnos en un talento? Porque me queda claro que puede haber una persona que nazca con un talento y que ese talento te lleve a abrirte puertas. Pero, ¿cuál es el riesgo de hacer y asumir esta carrera profesionalmente sin haber tenido una preparación? Sin saber quién comentó eso, déjame te cuento que en la antigua Grecia, cuando empezaba el show business en este país, sucedía muchas veces eso, ¿no? Yo no me preparé, pero aquí estoy. Sí, porque éramos menos. Eran menos, no soy tan viejo. Eran menos y de repente era así de tú, ven, ayúdame, da esta línea, ¿no? Quédate. Y se iban curtiendo regularmente, se decía, en las tablas. Claro. ¿No? Porque en el teatro sucedía más que en otros medios, porque de entrada te estoy hablando de cuando ni la televisión existía, ¿no? Para que vean el contexto de hasta dónde me estoy yendo. Más de 70 años. Yo lo que creo es que hoy la preparación hace la diferencia en un mundo tan competitivo como lo es hoy el mundo del espectáculo. Creo que la preparación, lo decía en cuanto a, haciendo una analogía de la gramática y la danza, les decía, México es un país que baila. En México todos bailamos y bailar es como escribir, ¿no? Una vez que aprendes, todo mundo lo hace. Pero la ortografía y la gramática, no todo mundo la tiene y no todo mundo escribe igual. So, en la danza pasa exactamente lo mismo. Mi vecina baila padrísimo. La he visto en tres fiestas y tiene un ritmazo. No creo que se quedara en ninguna audición de teatro musical, porque lo que necesitamos es la gente que se prepara para que ese baile tenga una significación diferente en esta narrativa, ¿sabes? Entonces, creo que hemos confundido estas naturalidades que el ser humano tiene, sobre todo en México, ¿no? Que se decía que tirabas una piedra para atrás y uno era futbolista y el otro artista, ¿no? Y creo que no nos hemos dado cuenta que ambas profesiones, porque voy a sumar al fútbol acá, tienen una razón de ser en la preparación. No porque seas muy bueno tirando goles en la primaria, vas a hacerlo en la cancha profesional. Y vas a aguantar un mundial, ¿no? Porque esa es la otra. En algún momento, cuando yo tuve nódulos en… Después de que te conocí en aquel… Bonito montaje. En aquel bonito montaje, del cual evitaremos decir el nombre. Yo tuve nódulos y me acuerdo que en mi tratamiento con el foniatra, él me decía, es que los actores son atletas. Yo trato a los actores como trato a un futbolista, como trato a cualquier atleta. ¿Por qué? Porque la resistencia que nosotros tenemos que generar para esta carrera es enorme, ¿no? Y que no te la va a dar el talento, te la va a dar una preparación y una técnica, no el talento, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Que llego con mi talento, toco una puerta, me quedo. ¿Y la temporada? Porque pues aguantaste el casting. Pero ¿y la temporada? ¿Cómo vas a resistirla? Haciendo una analogía popular, justamente iba a decir eso, ¿no? Tú, cuando nos conocimos en aquel bonito montaje, ¿ya habías tomado clases de canto? No. Y a eso voy. Mi tía Beatriz canta a las rancheras como Lola Beltrán. Si no saben quién es Lola Beltrán, googleenlo. Ya estamos muy grandecitos para darles contando. Pero entonces agarra el micro y hace, ¡ya agarraste por tu cuenta! Pero lo hace dos veces al año. Claro, a ver. El día que tienes que hacer eso, siete días a la semana, ponle tú seis porque descansas uno. Con la contaminación de la Ciudad de México. Y con la altura de la ciudad, y yendo y viniendo a Jaltopec y la manga del muerto, no te va a aguantar. Entonces, ahí es donde la técnica se convierte en tu mejor amigo. Y entonces te permite tener como un oficio ese instrumento que pon tú, la vida te dio, Diosito te dio, como gustos o mandes. Entonces, yo creo, y esto es un poco, no sé si va a sonar paradójico, pero yo creo que todo aquel que tiene una herramienta corporal, como cualquier ser humano, es decir, que tuvimos la fortuna de nacer con dos pies, con dos manos, con una garganta. Todo el mundo tendríamos la capacidad de poder hacer cosas artísticas. ¿Qué tanto te vas a preparar para ello? Y dentro de esa preparación, porque yo tengo alumnos que se han preparado para el social de sus casas, ¿no? El maestro Willy Gutiérrez, cuando yo empecé a tomar clases de canto con él, tenía, voy a decir un número que no es, veinte alumnos. De los cuales cuatro íbamos, en esa proporción, ¿eh? Para dedicarnos al teatro musical o a cantar o whatever, pero a los otros dieciséis les gustaba cantar. Claro. Entonces iban por una búsqueda más como de, porque el arte, creo yo, debería de ser este colchón en donde todo ser humano se recarga, ¿no? Y entonces dices, híjole, el día estuvo bien pesado, pero voy a vocalizar y voy a echarme mi canción en mi casa. Y eso, de verdad, creo que te lleva a un estado de relajación, porque al final es algo que te llena el alma. Claro, completamente. Oye, y que justamente este punto que tocas, ¿no? Yo nazco con un talento. Ese talento, entonces, implica una responsabilidad, ¿no? Si le voy a sacar provecho y realmente digo, oye, yo tengo talento para el fútbol, ¿qué responsabilidad como ser humano tengo yo de desarrollarla, de pulir mi talento, de hacerlo crecer, de llenarlo de otros talentos que lo complementen, ¿no? Es una responsabilidad. Fíjate que hoy vengo en mi día de analogías. Ay, me encanta. Cuando yo tenía ocho o nueve años, mi abuelo tenía un rancho en Tlaxcala. Y yo me acuerdo mucho, uno de las personas que trabajaba con él, no sé por qué lo relacioné después con esto que te voy a decir, pero yo me acuerdo que conversaban, discutían un poco entre la tierra virgen y la tierra trabajada, y por qué una te servía mejor para sembrar esto y por qué la otra te iba a durar más. Y todo decía, todo es en base a la preparación que le diste a esa tierra y demás. Y a los años he retomado esa anécdota porque digo, específicamente, por ejemplo, el cuerpo. Nuestro cuerpo es una de las máquinas más maravillosas que la naturaleza pudo crear. Y cada quien somos responsables de cuidarlo o no, según tu profesión. O, en este caso, hablemos de a dónde quieres llegar en la vida, como hablando salud también, ¿no? Pero hablando del show business y de la danza en específico, bueno, yo veo que levanta la pierna, ¿no? Y yo puedo tener una flexibilidad natural, me explico, lo cual no significa que va a estar bien hecho. Porque si yo levanto la pierna a lo bruto, a lo mejor no voy a estar colocado, voy a empezar a gastar el hueso del fémur con la cadera, y entonces a los 40 años ya no solo no voy a poder levantar la pierna, no voy a poder caminar, ¿no? Entonces, creo que el rollo de la preparación tiene que ver hoy día, lo creo firmemente, con la durabilidad de esa herramienta. Si tú cuidas, yo soy una persona que en su infancia no tenía tantos juguetes como tal, porque yo jugaba con otras cosas. Yo jugaba con las sábanas y con las toallas y con lo que sí, el telón o si el vestuario, ¿no? Era muy de eso. Pero a lo que voy es, hay dos o tres juguetes que cuidé. Yo ya mis 40 IQ boli, lo sigo teniendo, llamémosle no en un perfecto estado, pero que a 35, 40 años después, ahí están. De eso va nuestra herramienta. ¿Qué tanto vas a querer que te duren? ¿Qué tanto los vas a cuidar? ¿No? Si tú quieres hacer una carrera donde tu herramienta es tu cuerpo, tu voz, tu mente, pues hay que trabajar en ello, ¿no? Y hay que cuidarlas y hay que abonarlas y hay que consentirlas también, porque muchas veces, y esto no me dejarás mentir, uno tiene estas épocas donde dices, es ahora o nunca, y no le das valor al descanso. Claro. Una gran amiga mía, a la que quiero muchísimo, hace una semana, celebraba yo en su Instagram sus fotos de haber corrido el maratón de Nueva York. Y le aplaudía y harto corazón y aplausitos. El siguiente post era ella en el hospital. Ay. Porque nunca se dio cuenta del rendimiento que necesitas post-maratón para aguantar eso. Literal, a las tres horas de haber terminado el maratón, se fue al hospital. Y estuvo dos días. Claro. Y otra cosa, Hospital Nueva York, ¿no? O sea, dices, el gasto que eso ya le implicó. Olvídate, el hotel más caro del mundo, como digo yo. Bueno, entonces, todo es una consecuencia. Ni siquiera cruzar la meta, Gélis, se le puede llamar éxito. Claro. Es parte de un, bueno, eso creo yo, es parte de un todo en el que tienes que concientizar el gozo de la responsabilidad que conlleva, hablemos, de tener ese talento natural o de esta preparación que estamos comentando, ¿no? Música Gracias por ver el video.